hola familia bella como están bienvenidos soy doc soy abogado me dedico a analizar temas políticos temas de sociología y diferentes cosas y te quiero dar esta introducción dale la intro bueno familia en esta ocasión en esta ocasión les voy a hablar de algo que me parece súper interesante y como sé que por mis estadísticas que ustedes tienen el tiempo de atención de niños de kinder que no puedo decirles nada menos de dos minutos porque se me duermen y se me van aquí lo voy a hacerlo de la manera más resumida posible y estoy dividiendo el vídeo en dos partes así que este vídeo les parece parece que les va a gustar les voy a hablar de jesús así como un tipo no sé qué se llama esos testigos de jehová lo más cool obviamente les estoy hablando de jesús pero no de una figura religiosa ni una figura para nada de mi creencia ni de fe ni voy a tratar de venderles el evangelio ni nada no no señor no les voy a hablar de un jesús de una figura política una figura filosófica una figura que ha venido a romper sistemas un rebelde que vino y reventó a patadas al sistema un gran ejemplo de vida para saber quién era jesús tenemos que saber qué es lo que él leía y jesús siendo un judío nacido en judea creado por judíos sólo tenía acceso a información judía y la información judía en esa época era el antiguo testamento el antiguo testamento es la historia del pueblo de israel con dios narrado por diferentes autores diferentes editores hechos por diferentes consensos en diferentes tribunales que generaron una historia a veces es la base de toda toda discusión atea y teológica lo bueno yo les voy a hablar de la punto de vista objetivo del análisis de este libro esta historia se divide en cinco o cuatro libros más pequeños que nos hablan cada uno de la etapa de diferentes etapas dentro del pueblo judío el primer libro nos habla de la creación de un o sea de toda la creación en general de la creación del pueblo de israel de los mandamientos del pueblo de israel del éxodo y de los conflictos que habían en el tiempo del medio oriente esta creación de la humanidad se le atribuía a dios pero quien era dios genera dios bueno muchas tribus antes y después de los judíos buscaban llenar ese puto vacío interno de una existencia sin sentido que así que hace y hacía que tengamos un sentido de pertenencia busquemos un algo que haga especial a nuestra existencia que tenemos esa necesidad de sentirnos parte de un esquema más grande para que nuestra existencia no sea absurda diferentes culturas diferentes mitologías pero todas coincidían en que el ser humano estaba siendo usado o sea era parte estaba a la merced de fuerzas más poderosas y esas fuerzas más poderosas se los conocían como dioses deidades semidioses esos dioses eran seres o deidades que contemplaban nuestra existencia y se divertían a modo de hacer hora esperando el fin de los tiempos en su inmortalidad obviamente estas figuras eran impalpables excepto se us que se us era un loquillo que se metía con todo el mundo sólo eran metáforas que buscaban explicar de otra manera de otra perspectiva cosas que nosotros no entendíamos en nuestra pequeña naturaleza cualidad de israel fue la que atribuyó todas estas cosas todas estos misterios todos estos poderes en una sola deidad que se le llamó jehová o ya ve esta fue la deidad que les concedió en los diez mandamientos en el medio de simerios y licios vitis nobs vicianos panfilos cada capadocios filisteos amoritas cananitas amonitas y otras 150 tribus que se disfrutaban el poder a base de patada y chingadera pura o menos como una pelea battle royal de fortnite pero a gran escala y con muertes de verdad ahorita resultaron ser los campeones y muchos historiadores yo no digo esto lo dicen muchos historiadores ganaron porque pudieron acuñar términos que hacía que su régimen que su pueblo tenga una base firme y una y un orden social establecido un orden social establecido por medio de los diez mandamientos el segundo libro la historia del pueblo de israel como estos patos pastorcitos pros que han ganado a todo el mundo dentro de una batalla campal con 350 tribus encuentran un lugar próspero fundan jerusalén defienden con patadas ese pueblo y se ganan el derecho de ser monarcas dentro de un de un territorio establecido 20 cuando llega la monarquía llega la plata y cuando llega la plata y a la corrupción los reyes que gobernaban israel jerusalén en esa época eran personas que se torcían porque tenían acceso a mujeres tenían acceso a todo y eran reyes y pese que habían seres santos personas santas que se denominaban profetas que les decían por favor no hagas esto porque nos van a sacar la mierda después dios no quiere esto y otras cosas que querían hacerle recuerdo de los diez mandamientos y fundamentos básicos de su supervivencia los estos reyes los mandaron a la mierda junto con su pueblo subía un rey se corrompía se iba a la mierda subía el siguiente rey levantaba de nuevo al pueblo y repite eso por seis copy paste por seis ya eso añade de añadele un nuevo imperio el imperio babilónico que llegaron con patada voladora y los destierra y los conquista ya los o los exilia o los mata y ahí está la historia del pueblo de israel en tres minutos que soy tremendo el tercer libro habla de los profetas y de cada uno de sus puntos de vista que llevaron a la conquista de israel y por qué perdieron y lograron acuñar mil años de historia en varios libros que hablaban y buscaban explicaciones de por qué habían sido conquistados y por qué se han ido a la verga tan rápido y lograron identificar los problemas de la orgullo de los reyes falsos profetas que hablaban caca que no era como yo la indiferencia de los ricos en cuanto al sufrimiento de los pobres el orgullo y esas cosas entre esas cosas había la idolatría ahora no estoy hablando de un punto de vista teológico de que si obviamente se narra a dios como una naturaleza celosa que como no eres cristiano no te va a interesar esto punto de vista sociológico si divides el poder de tu máxima deidad y los subdivides en diferentes deidades con diferentes atribuciones generas facciones dentro de tu gobierno que van a pugnar por el poder y se genera un distanciamiento y una falta de control sobre tu pueblo entonces cuando dejas que tu pueblo sea idólatra y abandone sus principios es el pueblo se pierde y se crean facciones y todo el mundo se va a la vega de todo esto sale la última etapa de esto del antiguo testamento que son tres libros grandes son libros de sabiduría se les conoce así como los proverbios eclesiastes y joven proverbios habla de cosas que tienes que hacer para vivir bien para vivir tranquilo lavarte los dientes antes de dormir no comer basura en la calle lavarte bien las orejas leer comer no sé comer sano hacer deporte y cualquier cosa que te pueda ayudar a hacer que tu existencia sea mejor ya que si tú obedeces estas cosas el mundo entero va a ayudarte a sobrevivir y vas a salir adelante y vas a poder prevalecer eclesiastes era un libro que se enfocaba en el otro ámbito más negativo de la existencia y ponía al mundo un mundo que no le interesa un carajo lo que tú estés haciendo o no la realidad que nosotros palpamos era una realidad de humo y de ilusiones entonces no importaba lo que tú vayas a hacer tú acumulabas riquezas acumulabas tesoros podías vivir como te decían que vivas en proverbios pero al final nuestra triste y efímer existencia iba a ser apagada con la muerte entonces las cosas que tú hagas para distraerte de la muerte son sólo ilusiones porque el verdadero camino es el siguiente paso que es la muerte que dark y todo esto se condensa en las enseñanzas del libro de Job para los que no saben quién es Job es un hombre correcto un hombre justo un hombre que vivía acorde a lo que se les decía tenía una familia hermosa tenía varios hijos tenía ganado era 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 la tuti era la bomba era un millonario era como Steve Jobs y el libro de Job habla de cómo el diablo va y le dice adiós obviamente Job te va a amar porque tú le has dado todo y le has dado prosperidad pero déjame quitarle todo lo que él tiene y te apuesto que te va a maldecir y se va a alejar de ti y Dios acepto acepta y bueno se le mueren sus hijos se le muere su esposa se le muere todo su ganado se queman sus tierras ahí le sale lepra le sale un montón de enfermedades y muchas personas cuestionaban que el hecho de que no haya seguido cierto reglamento ha hecho que Dios se enoje y pase estas cosas entonces un momento Job cuestiona a Dios y Dios baja del cielo y le muestra todo el universo quién eres tú para cuestionar todo lo que yo he hecho y soy el creador de todo entonces quién eres tú un simple humano para cuestionar mi voluntad haciendo que nuestros sentimientos nuestra vida y nuestra valoración de la vida sea un pequeñísimo diminuto nada dentro de un plan mayor obviamente esta interpretación está hecha por hombres que vivían bajo un régimen monarca que el monarca tomaba decisiones para poder elegir un pueblo y decía el monarca las cosas se dan porque se dan porque al monarca no le conviene que el pueblo sepa entonces se dieron como se dieron porque el monarca dijo eso la interpretación más bonita la que yo quiero entender es que el momento que Dios dijo ¿por qué me cuestionas? es el momento en el que Dios se dio cuenta en el infinito amor y en su infinito poder había creado una máquina de matar una moledora de carne que se alimentaba de los más débiles entonces dándose cuenta de eso cuestionando a Job cuestionándose a él decidió tomar el paso de hacerse hombre y saltar en medio de la moledora de carne para mostrarnos a nosotros nuestro lugar en el universo encarnándose en lo que conocemos en quien conocemos como Jesús